muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy vamos a hablar del último rivers divers en el cual bueno pues se habló bastante de las últimas novedades sobre bastantes naves así que bueno sin entretenerme mucho vamos a pasar directamente a hablar bueno pues de esas naves empezamos entonces por el principio que suele ser lo mejor lo primero que comentaron es una pequeña diferencia entre hacer un rework y una mejora y es que bueno el rework básicamente consiste en empezar desde cero es más o menos lo que pasó bueno más o menos no es lo que pasó con la cutlass y lo que pasó también con las mustang cogen la idea lo que tenían lo desechan y empiezan entre comillas desde cero para hacerlo mejor eso es un rework y después están las mejoras son la actualización que viene a ser bueno pues coger partes concretas de esa nave y realizar una mejora o una actualización valga de cada una de esas zonas y si acaso se puede mejorar después el exterior dependiendo de lo que se haya mejorado el interior pero siempre como ya hemos comentado cosas puntuales que a lo mejor las cosas puntuales al final acaban siendo bastantes pero la idea es que no van a rehacer completamente una nave entonces bueno todo esto a qué viene a qué viene esta introducción bueno pues para empezar de las 136 naves que están en juego que nosotros sepamos hay muchas que van a requerir bueno pues mejoras y por qué bueno pues porque sencillamente la tecnología avanza los estándares de calidad las mecánicas de juego exigen que se actualicen las naves al fin y al cabo no se pueden tener sabéis perfectamente identificar naves que estaban diseñadas desde el principio de del juego hasta las que están siendo diseñadas ahora mismo sencillamente dando de un paseo dentro de la nave sabes claramente que hay algunas que son peores que otras en cuanto al diseño y la funcionalidad ya ni te cuento entonces bueno empezamos con las actualizaciones de las naves primero la vanguard sabéis la vanguard esa es un caza de superioridad espacial de vuelo profundo en el espacio que es capaz de bla 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 bueno ya lo sabéis tenéis el naves express sabéis cómo es la vanguard es una nave muy querida tiene el minijuego hiper vanguard force que le van a hacer bueno pues para empezar para hacerle un cambio en el interior para hacerlo más cómodo para que haya más espacio y para que se corresponda más con lo que debería de ser la vanguard ya que el que haya ahora es un poco bueno digamos que no nos suplen o no llega a los estándares necesarios de calidad esa zona también la torreta que antiguamente se estaba planeada que se metiera dentro de la nave que se quedase dentro bueno pues esta es algo que está ahí que tienen que hacerlo pero que bueno todavía no sabe muy bien si lo van a hacer si no o está está en el aire no también van a hacer pequeños cambios a la torreta en sí de otras maneras tal y como está también van a alargar un poco la zona de la cola y del cuello de lo que es la nave para añadir los componentes más que nada porque ya sabéis que los componentes tienen son físicos o sea tú puedes coger y cambiarle un componente los equis de los equis de la serie de componentes que hayas tú puedes coger uno quitarlo cambiarlo poner otro bueno pues esos componentes van a estar dentro de la nave y eso hay que ponerlos y al ponerlos bueno pues no es lo mismo diseñar una nave teniendo esto en cuenta que diseñarla sin tenerlo en cuenta que es lo que les pasó así que bueno pues van a tener que rediseñar esta zona para poder ponerle los componentes el cuarto de baño lo van a hacer algo más pequeño van a añadir espacio para añadir valga añadir añadir armaduras armas etcétera sobre todo pensando en que el inventario va a ser fisicalizado es decir van a van a crear un inventario físico esto también enganchando con el tema de que bueno si os fijáis ahora mismo abrimos nuestro f1 abrimos nuestro movilás y ahí tenemos todas las armas que tengamos no sé cuántas armaduras estilo otro y se guardan mágicamente no en un eso no va a ser así eso está así porque esto es una alfa ahora mismo y tal pero eso va a cambiar y qué significa la fisicalización del inventario bueno porque tú encima vas a poder llevar pues lo que puedas llevar y punto tú no puedes llevar cinco armaduras guardadas en el bolsillo porque no se puede qué va a pasar entonces bueno pues que naves como ésta que son son cazas pero también son naves que tienen cierta capacidad no para que la gente viva en ellas bueno pues tienen taquillas tienen sitios para dejar las armas tienen bueno ya sabéis cuando no estéis usando esa armadura pues probablemente tenga que estar guardada cuando no estéis usando el arma pues lo mismo si tenéis siete armas y estáis con vuestra nave descubriendo el espacio y os interesa coger una específicamente porque no tenéis ganas dejáis la escopeta guardada porque queréis coger el francotirador evidentemente no podéis llevarlo todo encima pues bueno pues dejáis una en el armario cogéis otra etcétera esto es algo que se va a introducir en el juego relativamente pronto porque está en el road map ya que bueno ahí lo dejo van a ser van a ver muchos cambios también sabéis que bueno esto ya no esto no hablaron de ello pero ya os lo digo yo en principio no puedes estar en el asiento del piloto con una armadura pesada por ejemplo entonces hay cosas que todavía falta que se mejore bueno qué más en cuanto a los exteriores tanto en la oplite en la hoplite y en la warden van a van a recibir variantes y van a recibir cambios bueno ya sabéis por qué qué más la harbinger que tiene torpedos de tamaño 5 bueno pues probablemente sea capaz de tener más torpedos más que nada pues para poder equipararlo no a los bombarderos que tenemos actualmente si no dejaríamos una gran nave no un poco en la estacada porque hay otras que lo serían mucho mejores o por menos precio bueno ya sabéis también en cuanto al tipo el sentinel va a permanecer teniendo o sea va a seguir teniendo esa torreta de cohetes que es una cosa que hasta ahora no hemos visto pero bueno que está allí y también va a recibir una revisión no de todos esos componentes para la guerra electrónica que se supone que hace y eso en cuanto a la vanguard que son bastantes cambios la verdad es muy interesante la vanguard es una de esas naves que yo siempre tengo ahí con el ojo echado encima a ver si pudiera conseguir una porque más que nada porque me gusta me parece una nave muy interesante teniendo en cuenta que es un caza claro también debería de rendir como un gran caza eso está por ver no pero bueno hay muchos hay muchos factores que tienen que ser arreglados todavía pasamos a la siguiente nave la redimer que va a pasar con la redimer la redimer es una nave que fue diseñada originalmente por jugadores ya que se hizo una especie de concurso en el cual los propios jugadores o grupos de jugadores diseñaban esas naves y la gente votaba cuál era la siguiente nave tal y cual es lo que pasa que la ganó la redimer la redimer es una nave que le gusta mucho a la gente pero no no se ha desarrollado porque bueno pues hay muchísimos problemas relacionados con el desarrollo de la redimer entre ellos y uno que han hecho mucho hincapié es que se encajó dentro de la marca aegis o aegis y no encaja sinceramente tú ves una nave aegis y ves la redimer y sabes que hay algo ahí que no va bien el tipo de motor el tipo de cómo está estructurada la nave que es lo que lleva que es no que no total probablemente parte del diseño de la redimer incluya cambiar la de manufacturador de fábrica así que bueno pues probablemente dejaremos de ver a aegis aegis redimer y para ver por la marca que sea que más en cuanto a que naves de descenso ya hemos visto que tenemos la hoplite de la vanguard también tenemos la valkyrie recién salida y que está genial la redimer se supone que era una nave de descenso además de apoyo con sus armas que es lo que pasa pues que bueno pues que no cumple su rol es como está en medio está un poco en medio de todo así que bueno pues también van a revisar eso van a revisar cómo la van a hacer van a intentar conservar por supuesto lo máximo posible de del diseño original porque si no sería ridículo no para qué van a para qué van a dejar que alguien diseñe una nave para después cambiarla entera tienen que hacer muchas cosas y sinceramente lo harán a largo plazo porque es una nave que bueno que hay muchísimas otras naves anteriores no anteriores en tiempo sino anteriores en prioridad qué más hablaron sobre la freelancer preguntaron sobre el campo de visión de la freelancer pues no no lo van a arreglar porque bueno sería hacer cambios en la estructura de lo que es la nave y dice que no la fría se se va a quedar así qué más pasamos a las relian y sus variantes bueno pues ya han realizado mejoras en la zona trasera de las naves de manera que bueno que ahora cabe más tienen más capacidad aparte de esto también han hablado un poco sobre el tema del sistema o del tema de vuelo no de esta nave esta nave sabe que cuando va a aterrizar se coloca de manera horizontal y cuando vuelva se pone de manera vertical pero no puede colocarse de manera horizontal si no es con el tren de aterrizaje fuera bueno pues esto lo van a arreglar para este y para muchas otras naves el hecho de que tú puedas bueno pues girar tu nave sin tener la necesidad de desplegar el tren de aterrizaje porque es porque esto no pues entre otras cosas primero porque es algo que es lógico que deberían de poder permitir este tipo de naves y aparte también pues que en el 3.5 con el nuevo sistema de vuelo el nuevo IFCS claro tú entras en una atmósfera y volar vertical no es lo mismo que volar horizontal claro tú si quieres volar horizontal ahora mismo en una atmósfera y tienes que sacar el tren de aterrizaje bueno sería un poco ridículo es algo que van a arreglarlo y que lo van a meter también va esto esto mismo va a ser aplicado también para todas las naves que tienen vtol como por ejemplo la terrapin claro si tú estás en la atmósfera y quieres sacar y quieres dejar tus motores principales a modo vtol para aguantar el máximo tiempo posible estático en el aire claro no no vas a tener por qué tener que sacar ese tren de aterrizaje así que bien eso por ahí en cuanto a las series hull bueno las series hull actualmente hay muchos problemas las hull son estas naves de grandes de transporte no que se abren cuando están cerradas son unas naves relativamente pequeñas y después se abren y tienen una especie de abanico de enganches donde se puede poner carga y son unas naves brutales enorme bueno y de todos los tamaños desde la a veces y bueno están hablando de la c la c porque ya comentaron hace un año prácticamente que estaba casi terminada y es verdad es que la la hull c está al 80% le faltan los 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 level level of details los diferentes las diferentes detalles de calidad no dependiendo de la lengua de la lejanía a la que lo veas y también pues finalizar lo que es la animación de la contracción y la expansión del centro pero qué es lo que pasa pues que son lo que hay aquí son problemas técnicos no es una cuestión de que no quieran hacerlo que son vagos o que eso es todo problemas técnicos para empezar los contenedores para intentar evitar poner 4096 cargas o sea cajas de carga ahí va con todo lo que eso supondría para el servidor y para los clientes lo que van a hacer bueno pues tienen que hacer unos contenedores de carga pues mucho más grandes es difícil tienen que hacerlo no sé si es difícil pero tener que hacerlo tienen que hacerlo no lo he hecho todavía etcétera en cuanto a las animaciones de contraerse expandirse tal igual el problema de eso es el cambio de las físicas no es una usan una tecnología se llama physics grids bueno que están en una nave bueno pues hacer esos cambios por lo visto pues algo que no se puede hacer ahora mismo es una cuestión técnica no es una cuestión de ganas también lo mismo hay algunas áreas que no se pueden poner tampoco ahora mismo se podría llamar esa nave porque cuando la nave está desplegada las naves más grandes no pueden aterrizar porque son tan grandes que no pueden aterrizar y llamar esa nave en cómo la llamas si no hay un sitio donde esté aterrizada no de emporolizar no puedes en un sitio como lordville tampoco puedes porque sales de un hangar no se pueden llamar también todo el tema para vender y comprar carga desde las estaciones quieren tienen tienen que colocar el tema de enlazar no docking no va a hacer que tu nave se atraque no hace que tu nave atraque en cualquier puerto espacial lo que sea es algo que no total resumen una increíble cantidad de dependencias técnicas o sea cuando sean capaces de hacer técnicamente todo esto entonces avanzarán con las series full ahora mismo es algo que bueno que se va a hacer eso está seguro pero que todavía no pasamos a la siguiente nave la polaris ya no haya dejado caer por ahí no quizás a finales de 2019 bueno quién sabe la cuestión es que no está en producción ahora mismo usarán partes del diseño de la bengal que ya está en escuadrón 42 y también algunas cosillas de la constellation bueno sencillamente no ahora mismo no está en producción lo harán nada en cuanto a la idris bueno la idris no se va a salir no va a ser publicada antes de escuadrón 42 así que bueno ya sabéis la idris de escuadrón 42 no es exactamente igual que la que está en el universo persistente porque bueno ya son son versiones diferentes a fin y al cabo tú en escuadrón 42 no vas a usar todas las habitaciones por ejemplo así que de hecho ahora mismo tal y como está la idris que está prácticamente acabada precisamente pues por escuadrón 42 no le faltan a sale falta todavía habitaciones no está terminada al 100% y temas de mecánicas y temas de cosas así también lo mismo que es lo que pasa también que cuando incluyen la idris dentro del juego tienen que el tema de los npcs de la tripulación de npcs esté también más o menos hecho más que nada pues que bueno tú vas a tener tu idris los afortunados dueños de idris que las tenéis el día uno cuando las vayas a encender es como vale estás tú solo y me hacen falta 50 personas más para echar a andar esta nave no son 50 pero bueno mucha gente bueno pues efectivamente están viendo cómo hacer para incluir una tripulación de npcs que sean capaces de operar eso bueno ahí están ahí también bueno en cuanto al siguiente nave la vulture la vulture es esa nave que está pensada para ser como la toma de contacto para el salvage no para recoger y salvar esas metales piezas de otras naves que están destruidas la vulture bueno pues está está ahí está están viéndola están viendo cómo lo van a hacer están viendo cuando la van a integrar pero por ahora no no hay nada están tratando de meterla pues cuando introduzcan la metálica la mecánica pero todavía nada ya que está la reclame ya se sabe la cuestión es que el orden de las naves es una cuestión de optimización de tiempo y artistas o sea que tampoco tampoco os creáis que la van a hacer antes o después pues porque encaje bueno en cuanto a las naves de crusader es una marca que a mí me gusta mucho y que le tengo especial ganas no porque como que es una es un equilibrio entre naves que están bien que son bonitas pero sin ser el lujo de origen y la tontería y tampoco en el lado contrario de drake que también me gusta drake precisamente porque son baratas y son funcionales pero bueno una cosa intermedia en la cuestión me estoy desviando crusader todavía no han empezado y ya han dicho que van a empezar con la mercury de mercurio todo el mundo la verdad es una vez que está bastante esperado ahora mismo le van a empezar con la mercuría que la génesis starliner que es la grande es ese boeing 747 no y las hércules bueno pues son la versión más grande por lo tanto se empieza siempre por la versión más pequeña para a partir de ahí expandir no extender esa ese estilo esa tecnología ese bla 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 bueno pues resumen la cuestión es que la hércules y la génesis empezarán al mismo tiempo y no va a ser en 2019 así que falta mucho bueno me da a mí la sensación de que la mercury si acaso empezaría en 2019 en algún momento pero no a corto plazo así que bueno es una lástima pero es lo que en cuanto al siguiente nave no batón no la del tanque nueva la del tanque bueno pues lo podrán hacer tan pronto como haya alguna artista de estos los artistas sabéis que hay grupos de la gente de vallas hacen grupos de artistas 34 artistas para cada una nave y después hay algunos que están sueltos que se dedican a naves pequeñas bueno pues cuando uno de los que están sueltos se quede sin se termine con la nave con la que está ahora pues probablemente le pasen a alan al nova no han dicho fechas no han dicho nada bueno se hará bueno la endeavour la endeavour es esa nave especialmente científica con una modularidad brutal que puede ser modificada y puesta bueno tal y como el lado de ese según tus necesidades bla 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 de que han hablado bueno la modularidad modularidad va a seguir pero tal y como está planeada no hay cambios en cuanto al concepto original no hay cambios y en cuanto al trabajo bueno pues no se ha empezado a trabajar en ella es una cuestión que se hará cuando se pueda y realmente no tienen detalles detalles por ejemplo en cuanto al tamaño del hangar que son cosas que interesa mucho a la gente en la descripción venía que cabían 2 2 de rey cutlas black pero claro eso era cuando la cutlas media tanto o sea eso antes del reword ahora mismo no saben si serán capaces de hacer eso como para que quepan ese hangar para que quepan dos cutlas black ya se verá siguiente nave caterpillar bueno pues los módulos se siguen planeados solo que sencillamente bueno pues no hay tiempo para ponerse ahora trabajar en ella se hará sin problema 890 jump está en producción por ahora va bastante bien y bueno se rumorea que estará un poquito para la 36 o un poquito más adelante en cuanto al su hangar caben 285 x pero bueno viene con una así que bueno si tienes otra bien y si no pues la va la puedes comprar para tener las dos no tiene por qué tener las dos y también va a tener un una zona bueno que cabrían otras naves pero bueno no va a haber no va a haber una zona dedicada por ejemplo para la moto x1 que es de origen no no está planeado ahora mismo al menos que más en cuanto a la nave sí bueno pues tiene su bahía mecánica pequeña tiene han hecho algunos cambios en la estética de los motores los cuales pintan bastante bien tiene su piscina de 25 metros su atrio y la verdad es que la nave va a ser un todo un placer auténtico placer verla porque va a ser espectacular la orión bueno pues sin novedad más allá de que se hizo mucho más grande como ya sabéis pero mucho más grande ahora mismo está pausada así que no hay problema la kraken hicieron en el exterior sin ninguna novedad nada que más los rovers el links que es la versión de lujo de el ursa o el rover de origen bueno pues probablemente entrar en producción en 2019 pero no salgan no se publiquen en 2019 se hará en cuanto a la moto x1 no hay ningún tipo de progreso en cuanto a la prowler que es esa nave que tiene ese corte de los te barin que es también una nave de descenso sin ningún tipo de progreso nada la vano un merchant man pues bueno va a entrar en producción este 2019 pero probablemente no se publique en 2019 además dicen que parte del equipo de la carga cuando la carga que esté terminada o sea que sale tiempo será el que pase a la vano un versión además del equipo que está trabajando actualmente en la que la defender no en cuanto a las constellation también han hablado que bueno la fénix se decía que podía tener una zona de contrabando no va a ser así la fénix va a tener aquí han hecho una diferenciación muy importante que son las zonas de carga escudadas no protegidas y las zonas de contrabando una nave normal de transporte estándar sin ningún tipo de nada especial como por ejemplo la freelancer cuando tú vas a usar tu escáner y vas a ver qué es lo que tiene pues a lo mejor tardas nada tardas muy poquito porque ves el interior esto sin problemas después la nave como las naves como la fénix o que invierten más en esa zona de carga están escudadas vas a tardar más y va a ser más difícil y va a costar más saber qué es lo que el contenido saber qué es lo que tiene y por último están después las zonas de contrabando que son zonas que no tienen por qué estar ahí no sabes por qué ibas a tener que buscar en esa zona y pueden tener algo o no y pueden estar más o menos escudadas pero la cuestión es que va a ser más difícil encontrar entonces en la fénix en lugar de tener esa zona de contrabando va a tener toda su carga escudada y después la taurus que como sabéis es esa versión que tiene como el doble de carga no para transportar grandes cantidades pierde la tarde la taurus como sabéis pierde su torreta inferior pero esa zona va a ser usada para contrabando de manera que en la taurus y se va a poder realizar contrabando interesante bueno siguiente nave la apolo por ahora nada no hay progreso nada y pasamos a la carrera por último la carga es nuestra querida carrera llamada carrera vamos a ver sigue teniendo sus torretas a los lados de los lados hay gente que dijo que no estaba que te lo importante ha sido reducido de tamaño la carrera pasó de 123 metros que era su tamaño original después pasó a 170 metros y han vuelto a 125 metros porque bueno pues es una cuestión hay varias cuestiones no la primera y principal es porque la carga que es una nave que vas a poder utilizar o está pensada para que puedas usarla en la mayoría de los puertos espaciales planetas y sitios a los que vayas y es que las zonas de aterrizaje los landing pads miden 128 metros los de tamaño l son los grandes y después están ya el siguiente paso son las xl es ya las partes donde irían la idris donde iría la entonces es ridículo meter o hacer que la carga esté limitada a el pequeño número de sitios que son capaces de albergar una nave xl de manera que eso es una de las razones por la que se ha reducido el tamaño a su tamaño original ojo porque es que la gente se había emocionado muchísimo yo incluido con el tamaño de 170 metros una pedazo de nave y esto y lo otro pero estamos hablando de una nave que tiene tenía un montón de pasillos y ahora lo que han hecho es básicamente es quitarle pasillos y las habitaciones hacerlas un pelín más pequeñas pero tiene exactamente lo que se supone que tenía que tener o sea que no ha perdido absolutamente nada que más bueno ahora mil de 125 metros que son dos metros más del diseño original o sea que no tiene nada que tiene exactamente al revés perdona tiene tiene exactamente lo que se dijo que iba a tener qué más en cuanto a lo que es la parte de adelante lo que es la cabina han hecho algunos cambios hay una había una mesa que se supone que se iba a usar para los planes para la investigación y tal y bueno ha sido sustituida por una holosfera en realidad es una cuestión estética hace exactamente lo mismo o sea que no es un no es un problema en cuanto a lo que es la cabina había un escudo que pasa que se ponía encima de la cabina no porque esa cabina es mucho hay mucho cristal mucha visibilidad pero había un escudo que se ponía encima y lo cubría lo cubría bueno hay una serie de problemas técnicos sobre todo no es una cuestión de gusto es técnico lo invertir lo están están en ello lo investigan están viendo si pueden hacerlo si lo pueden bien si no pues ya verán qué más en cuanto a la bahía médica que tienen va a ser de nivel alto pero no va a ser el top vale esto tal y como lo dijeron es que ellos no se han querido mojar no han dicho tampoco nada tal y como lo han dicho yo entiendo y esto es una suposición mía que va a ser creo yo que va a ser bastante top en cuanto a movilidad pero no va a ser el top no va a ser por ejemplo ir todo un hospital un hospital pues bueno pues a lo mejor puedes hacerte cambios de cirugía estética y a lo mejor tú en tu carrack no puedes hacerte de cirugía estética pero si vas a poder solucionar bueno pues un problema grave ya que si estás en mitad del espacio en otro universo con el universo no es el mismo pero si estás en otro sistema espacial donde no hay nada pues a ver si ahora vas a tener que ponerte tiritas en tu bahía médica no es una bahía médica buena completa pero bueno bueno ahí está en cualquier caso ellos ellos no se han mojado y no nos han dicho qué es lo que va es lo que ha pasado a ver la pistis que es la nave es esa nave que incluye la carga que está en su espacio en su zona de su pequeñito hangar no va a ser empezado el año que viene en 2019 o sea que bueno hasta ahí bien aunque eso sí no probablemente no sea publicada en 2019 más cambios bueno como podéis ver en estas imágenes si han habido cambios con respecto al tren de aterrizaje la idea original es bueno lo primero es que tiene más estabilidad que con el modelo anterior también está más cerca del suelo lo cual bueno pues tiene ciertas ventajas y también el hecho de que bueno sale del centro del cuerpo de la nave no sale de las alas lo cual en caso de perder una ala o de sufrir un grave daño en la zona de las alas no tienes por qué perder el tren de aterrizaje bien dicho esto hay un cachondeito en internet especial porque tiene cierto parecido a un perro salchicha con esas patitas cortitas y el cuerpecillo pero bueno ahí está la cosa la cuestión es que a mí personalmente sí que es verdad que no me atrae mucho esta nueva no esas patillas así saliendo cortas me parece un poco raro pero tampoco no no tiene por qué ser definitivo están en ello están haciéndolo no hay problema aquí nos enseñan ahora una serie de imágenes del interior tenemos estas cápsulas de escape justo en el cuello antes de llegar a lo que es la parte de adelante es la lo que es la cabina ahí se puede ver la holosfera esa que hemos comentado al principio han habido algunas quejas por parte de la comunidad también con estos cambios ya que bueno se supone que la cabina estaba ya terminada y la funcionalidad y el tema donde como estaban distribuidos los asientos las cosas que se podían hacer pero bueno esto todavía sigue siendo preliminar de aquí a que salga la versión definitiva con todos los detalles todos los props falta todavía bastante tiempo entonces bueno juzgar el producto ahora mismo sería una tontería aquí podemos ver bueno ese esos tres asientos de piloto y copilotos dentro de la cabina principal esta es la parte de abajo de lo que es la cabina como veis la visibilidad es espectacular y bueno aquí es donde estaban explicando el tema de esa protección retráctil que se supone que debería de tener la nave pero que bueno problemas técnicos por ahora no pueden incluirla y quién sabe si podrán o no la cuestión ahora mismo que está sobre la mesa pero bueno no es definitiva aquí por ejemplo podemos ver algunas de las camas de la tripulación algo que no han aclarado es si el capitán va a tener un camarote independiente o no como en comparación con el resto de las naves yo esperaría que sí pero no se sabe aquí está una zona de ocio donde podemos ver esa ese billar que también da al pasillo central desde el que podemos ver bueno pues otras zonas pero que este es el pasillo de arriba desde que podemos ver ahí la zona de los drones desde el lanzador de drones que lo tienen todos aquí como veis sigue manteniendo todo lo que se supone que iba a tener tiene su bahía médica de un nivel alto pero todavía por determinar que ya es lo que hemos comentado y por último bueno una sala de recreativa donde poder comer con la tripulación etcétera y con esto pues damas y caballeros hemos terminado ha salido un vídeo larguísimo pero claro es que estuvieron una hora y media hablando sin parar y al final bueno pues este es el resumen chicos pues espero que os haya gustado a mí la verdad me ha gustado bastante tener esta información actualizada de todas estas naves se han quedado algunas naves en el tintero no no nos han dicho todas las naves programas que son cientos y tantas naves son muchas naves que actualizar no bueno pues eso si os ha gustado dejarme un like dejarme un comentario darme vuestras opiniones sobre la carga y cualquier otra nave a ver qué opináis ya sabéis like comentario que más suscribiros si no estáis suscritos por supuesto para estar informados de las últimas novedades y con esto pues yo me voy despidiendo dejo que se acabe otra vez el vídeo de la carga para que para que incremente el aire y ya está chicos nos vemos en el universo chao y